¡Suscríbete! 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 Está muy mal travilha, mal vestida. ¿Tienes certeza de lo que la señora está hablando? No tengo certeza de que la policía. Yo tengo certeza absoluta. Yo estaba allí con mi hija. Ella aprovechó un momento que yo estaba comiendo. Yo gané un pedazo de pan, yo estaba comiendo. Y ella pegó a mi hija. ¿Cada la mujer? ¿Cada? ¿Viste de prueba? Creo que no está bien. Señora, vamos hacer lo siguiente. Este es un asunto para la policía en el mundo. A señora procura un alojamiento. Estamos muy nervosas. Estamos muy desgrinadas. Tal vez en el alojamiento la señora se acalme más. Toma un baño, troca de roupa. Deja que a gente resolve eso. Yo voy a dar una idea. Vamos abordar más un policía o assinal, ¿eh? Yo tengo que ir para el su lado. Vamos a ir. Mi hija. Yo necesito de ayuda psicológica, ¿está claro eso? Vamos a tener que abordar eso. No necesito, ¿sabes? No necesito, no necesito, no necesito, no necesito. Amor. 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 Dios mío, mi amor. Mi amor, mi amor. Mi amor, mi amor. Mi amor, mi amor. Mi amor, yo he estado fuera de casa. Por que me dijo antes que ella estaba para nacer? Mi amor, fue todo tan rápido, sabe? Mucha contración y cuando vi yo estaba en el hospital. Y estaba pariendo. Pero ella es linda, se siente saludable. Y es su cara. Mi amor, me disculpa por este tiempo ausente. Pero... Lo importante es que ahora estamos aquí. Estás aquí. Ella está aquí. Somos una familia, finalmente. Papá llegó. Papá llegó, no amor. Estás corral. Toma en la casa. Estás rindo de una familia. Estás rindo. Estás rindo. Dois, si. Nois, nois. Estás rindo. Nois, nois. Onde? Estás rindo. Estás rindo. Estás rindo. ¡Maluca! Voy a llamar a la policía. ¡Soy de mi casa! ¡Amor! Vamos llamar a policía. Espera, ¿cómo es que entró aquí? Espera, espera, espera. ¡Soy de mi casa! ¡No sé de lo que está hablando, su maluca! Yo te conocí. Yo te conocí. ¡Vocé! ¡Vocé es la moza que siempre me ayuda en el sinal! ¡Soy de una quentilla! ¡Ela está siempre en el centro, en el sinal, en la frente de la empresa! ¡Tá! ¡Ela no puede invadir nuestra casa así! ¡Mas, ¿por qué entró aquí? ¿Qué está pasando? ¡Yo vivo así porque vivo lo que las personas me dan! ¡Yo no tengo condiciones! ¡Por eso vivo así! ¡Mas, ¿viste entró aquí en casa así, así, sin... ¡Bater! ¡Voy llamar a policía para vosotros! ¡No voy a llamar a policía! ¡No voy a llamar a policía! ¡No voy a llamar a policía! ¡Ya que vosotros siempre me ayudan! ¡Se pudieran me dar la oportunidad! ¡Puedo trabajar aquí con vosotros! ¡Jamais! ¡Nunca! 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 ¡Amor! ¡No! 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 ¡Necesito! ¡No! 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 También… ¡No! 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 ¡No o derro! ¡Nunca! ¡Muy. ¿No puedo? Es por eso que yo pegué su hija. Pensad bien, ella tendrá un futuro conmigo. Mi marido tendrá de todo para ella. Olhe para usted, usted no tiene condiciones ninguna de cuidar. ¡Cala la boca! ¡No puede! ¡Ay, mi hija! ¡Cuidado! ¡Faz ella parar de chorar! ¡Pero amor de Dios que mi cabeza ya está estorando! ¡Amor! ¡Amor! ¡Há! ¡Ay, amor! No hay nada para la gente, no hay nada para la criança. ¡No se hizo el choval de ella, no? ¡Ah, no voy a estar muy rápido! ¿Puedo vestir, tomar un banho? Compra leite también porque fiquei tan estresada que no estoy conseguiendo amamentar. ¡Ah! Voy a pasar en la farmacia, voy a comprar que... ¿Cómo es que es? ¡Fórmula! ¡Es eso mismo! Ya que usted no está conseguiendo dar un leite. Esa es la pregunta al farmacéutico. ¡No, papá ya viene, está... Unas cosas para ella y ya volto. ¡Fique a vontade! ¡Ay, mi hija! ¡Paz esta menina parar de chorar! ¡Está está con saudades de mí! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!